La rueda está Los hijas están aquí, los seguiré, sé que vienen por mí ¡Dale! Pasaje hasta ahí Las ciudades bailan y han sentido que es así Yo estoy ligero, yo estoy ligero Mis amigos travenan a donde voy a ir Yo estoy ligero, yo estoy ligero Yo estoy ligero, yo estoy ligero ¿Cuándo está pasado? El rayo fue una señal, lo vi brillar como un pasaje hasta ahí ¡Dale! ¡Dale! Pasaje hasta ahí ¡Dale! Pasaje hasta ahí ¡Dale! Yo estoy ligero, yo estoy ligero Yo estoy ligero, yo estoy ligero ¡Dale! Yo no vi tu luz ¡Dale! 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 ¿De... ¡Dale! ¡Dale!